¡Suscríbete al canal! Que no nos dejes otra opción. Quiero hablar con ella. Mamá, soy Lidia. No es ninguna broma. Por favor, mamá. ¿Lidia? ¿No eres Sofía? No, mamá, soy Lidia. Me estaba diciendo que me tienen secuestra. ¿Sabes dónde está tu hermana? No lo sé, mamá. ¿Cómo voy a saberlo? Me tienen a mí secuestrada. Necesito que escuche lo que te va a decir. Lidia, cariño. Siempre pensando solo en ti. Te estoy diciendo que tu hermana no aparece. No me responde a los whatsappes de hace una hora. Siempre hace lo mismo, mamá. Ya responderá. Dale tiempo. No sé yo. Estoy muy preocupada. Y si la han secuestrado, creo que voy a llamarla. Mamá, no me cueldes. Será solo un momento. No te pongas histérica. Espérate. Lidia, ¿qué coño quieres? Mamá, es mi casa. Ay, Lidia. Ay, que tu hermana acaba de llegar. Ay, qué susto. Qué alegría. Ahora que ha vuelto... Me quedo mucho más tranquila, ¿sí? Bueno, ya hablamos. Cuídate. ¿Te apetece una pizza? Claro. ¿Por qué no? No.